Finalmente aprendí que debo ir a aprender mal, que de todos mis amigos me tengo que cuidar. Porque de mis enemigos, Dios se va a encargar y de los consejos buenos me tengo que llevar. Que me cuide mucho de la calle, que no use droga, ni entre en detalles Si hay un día le dire, que nunca falla, lo malo que me sigue, pa' que no me halle Sé del beso que se compra, sé del beso que se da Sé que con mucho dinero, uno vale mucho más Siempre me decía, oye mi mamá, que no hay amigo en la calle de verdad Si tú tienes, te hacen coro, y si se te acaba, te dejan solo Porque esto es lo que me quería traicionar, porque tú me quieres ver con mi hospital Porque tú sueñas con llamas y funerán, porque si yo nunca a ti te he hecho mal Porque esto es lo que me quería traicionar, porque tú me quieres ver con mi hospital Porque tú sueñas con llamas y funerán, porque si yo nunca a ti te he hecho mal Hay pile gente en la calle, que se grillaron de real. Me dijeron que estoy contigo, loco yo soy lo más leal. Y ahora cuando lo llamo, no me quieren contestar. ¿Dónde están esos amigos? Me han venido a visitar. Ahora que yo estoy preso, en una cárcel federal. Antes era loco, andaba ciego, gastaba mi cuarto sin importarme el riego. Con mujeres malas y mujeres buenas que decían que eran mías, pero eran ajenas. Pero eran ajenas, ese era el maldito problema. Sigo enfocado, sigo pendiente, sigo joseando continuamente. No le paro al veneno, que es mentira la gente. Voy a trabajar pa' mi futuro, pero gusto ser presente. Y que lo que, este es real, llegó el verano, salí temprano, Franci B. J. 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 Torororo Torororo